La verdad que este fin de semana fue un fin de semana un poco caótico, ya que varios vecinos se vieron afectados con situaciones de hurto desde sus domicilios. Y bueno, nos han hecho llegar la preocupación de qué es lo que está pasando. Y como dice en el proyecto donde se lo cita, Armstrong podía decir hace meses atrás de que no vivía las situaciones que viven en otras ciudades vecinas, donde día a día sufren situaciones como esta. Y bueno, nos sorprende lo que está pasando y queremos hacer algunas preguntas al comisario, ya que los vecinos nos preguntan a nosotros como legisladores cómo funciona la policía, cuál es el proceder ante un hecho delictivo, a quién deben acudir, si la denuncia debe ser tomada en ese momento o no, ya que algunos vecinos dicen que se llegan hasta la comisaría y muchas veces las denuncias no son tomadas, como así otras irregularidades que suceden puertas adentro de la comisaría. Con respecto a este tema, también dos concejales, el concejal Pavicic y el concejal Gramiña, hicieron alusión al Consejo de Seguridad. ¿Qué piensa al respecto? Veo bien que si el Consejo de Seguridad decide citar al comisario, está en todo su derecho de hacerlo, pero nosotros somos un cuerpo colegiado, somos representantes de los ciudadanos, aquí en el Consejo conviven todas las fuerzas políticas y creo que merecemos una respuesta cuando los vecinos nos exigen a nosotros también una respuesta. Más que venir el comisario al Consejo, que está bien que venga, pero creo que sería más importante y más productivo que vaya al Consejo de Seguridad, donde está representada buena parte de la ciudad, desde el Consejo, el Ejecutivo, representante del Centro Comercial, de instituciones. Yo creo que el Consejo de Seguridad fue creado para estar más cerca o ser un intermediario entre la policía y la sociedad, que el Consejo de Seguridad sea el que esté mirando qué es lo que hace la policía, qué es lo que hace la seguridad y para que no pasen hechos delictivos como vienen pasando últimamente. Como veníamos acostumbrados en el cual no había muchos hechos de hurto en nuestra localidad o había algunos hechos graves, pero muy, muy, muy esparciados. Estos últimos hechos, que fueron alrededor de 8 hechos entre robo de motos y de casa y de negocios, nos llamó la atención y no queremos que se vuelva habitual. Ojalá no sea habitual y sea algo puntual de una semana. Entonces, como no queremos que se vuelva habitual o queremos tratar de aportar un granito de arena, por eso todo este debate y he llamado al comisario para estar un poco más interiorizado. Estoy seguro que el Consejo de Seguridad, en el cual tanto el Consejal Gramiña como yo integramos, vamos a trabajar también dentro del Consejo de Seguridad sobre estos temas, pero nos parecía muy pertinente también trabajarlos desde el Consejo, ya que los mismos vecinos nos preguntan y nos manifiestan cierta preocupación en el cual uno tiene que no hacer oídos sordos y actuar para tratar de dar una respuesta. ¡Gracias!